Hola, buen domingo curcuminos y curcuminas Muy buenas, hola Pili, no fallas una Irme dejando preguntas si podéis en la cajita, ¿vale? Y vamos contestando Hola Sí, ya es de noche, Gerard, sí, sí, sí Y lleva por lo menos media horita así, ¿eh? Yo creo que sobre las seis ya empieza a oscurecer Vale ¿Y qué tal el jarape de arce? Jarape de arce Conocido xilitol Es un polialcohol muy interesante Muy interesante Poco calórico Y con muchos beneficios Ya que tiene esa parte edulcorante Interesante, a diferencia de otros Prefiero la Asteria Pero no es mala opción, vamos Y me he dejado preguntitas en las cajitas Hola a todo el mundo Irme metiendo cajas en las cajas Irme metiendo cajas en las preguntas Irme metiendo preguntas en las cajitas En las cajitas Para resolver dudas Vale, otra más ¿Qué opinas de los ayunos prolongados de 48 horas? 24-48 horas Yo los he hecho Puede ser una opción interesante Para depender de casos No para la mayoría de la gente Y en ayunos así Lo que se recomienda es hacerlo siempre con un profesional Un profesional adecuado Especializado en ello Porque puede haber bajas de tensión Puede haber hipoglucemias Entonces no es nada No es No desayuno y hago un ayuno de 12 horas Intermitente No, no Es hago un ayuno de O sea, de un día O de dos días Incluso más Entonces hay que saber cómo hidratarse Cómo reponer minerales Etcétera Entonces Puede ser interesante Pero Mejor que O tenemos para hacer algo A un profesional ¿Vale? Disculpadme que vaya con la capucha Pero hace Bastante 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 Fresquito por aquí ya Vamos Me voy dejando en la cajita Preguntas Vale Otra más Aprovechadme a ponerme preguntas ahora Que si me ponéis ahora Seguro os leo Ahí viene ceder Cuando está aconsejada Cuando una persona tiene piedras de la vesícula Es vasodilatador Como cualquier vasodilatador Puede favorecer Que la piedra Esa piedra vesicular Migre A algún conducto En el cual En el cual Cree un problema Entonces cualquier precursor De oxido nítrico No será lo interesante Tomarlo En momentos en los que Hayan piedras ¿Vale? Que puedan crear algún colapso O algo Magnesio Se ha demostrado Que ayuda A destruir A eliminar Esa piedra Sobre todo Cuando son cálcicas Pero también con otras piedras Con lo cual Lo veo Muy buena opción Muy buena opción Para cuando tengamos esas piedras Tema de magnesio ¿Vale? ¿Dónde está la caja? La caja la debes tener Al lado del chat ¿Vale? Justo al lado del chat Debes de tener una cajita Que sale Una cajita O una redonda Como si fuera Una viñeta Con un triángulo Con un signo de interrogante ¿Vale? Al estar embarazada Se puede tomar cúrcuma Como cualquier vasodilatador Hay que tener cuidado Cuando se está dando el pecho O cuando se está embarazada ¿Vale? Entonces Tener cuidados ahí Para Que no haya problemas Con el embarazo Ni con el peque ¿Vale? Porque puede tener un feto Vasodilatador Y sobre todo Anticoagulante Puede influir negativamente Con lo cual En dosis altas No se recomienda tomar la cúrcuma Un signo de interrogación Pili Es que estoy Muy espeso hoy He estado trabajando todo el día Y estoy muy espeso Como buen domingo ¿Ves? Sí, sí Eso, eso O sea, un interrogante L-carnitina 30 minutos antes de entrenar Pues L-carnitina Es de esos suplementos Que te diría Que ahorres tu dinero Que no lo compres ¿Por qué? Porque no tiene evidencia Científica ninguna En personas normales Son personas con sobrepeso No hay evidencia Con lo cual Mejor no lo tomes Un placer, Rami ¿Alguna nata o crema Batida de calidad Y baja en calorías Como buena opción? Sí que hay alguna crema A base de soja Porque si buscamos Nata buena calidad Si es nata solo Será buena calidad Pero claro Es grasa O sea, no será Muy poco calórica Será calórica realmente Pero sí que hay natas A través de soja Hay natas de coco y tal Que son menos calóricas Pero Si tú buscas una nata Normal y corriente Con ingrediente único Nata Que no sea nata montada Me refiero, ¿no? Entiendo Es buena opción Las natas montadas Sí que llevan mucho azúcar Y no es por las calorías Sino por la calidad De esas calorías Cuando me suplemento con cúrcuma Me sale amarillo Por los pies ¿A qué se debe? Eso en las manos Es normal Lo que con las vitaminas B No es problemático Lo que es incómodo Pero no es problemático Pero es normal ¿Qué vitaminas me recomiendas Para este tiempo? Pues te recomendaría Una de las 100% De cantidades diarias recomendadas CDR De vitaminas y minerales Sobre todo Pues que tengan vitaminas Como la vitamina D Si no suplementa Que la vitamina D Es importantísimo Sobre todo ahora Vitaminas B La A La C La E ¿Vale? Que son importantísimos Aparte de Pues si puedes tener Un multitanico con selenio Magnesio Potasio Moriteno Pues será interesante Las bebidas hipotónicas Podrían Hipotónicas Simplemente Es que significa Que tienen Que tienen Unos gramos de azúcar Por cada 100 gramos Pero hipotónico Dentro de hipotónico Entran las de 2 gramos de azúcar Cada 100 Si te da todo más Un litro De 2 gramos Realmente Son 20 gramos de azúcar Y 20 gramos de azúcar Rompen el ayuno Con lo cual Si Podría ser que si Que rompiera el ayuno Obviamente O sea O algún imperio Depende que imperio Si es imperio japonés Me sirve Alba Si es otro imperio Más pequeñito Ya no sé si me sirve Muchas gracias Alba Seguiré a esta chica Que es una crack De las que más aprendo En redes sociales Es de esta mujer O sea que si podéis Si no la seguís aún Seguidla Que merece muchísimo La pena En sí No rompen el ayuno La mayoría de edulcorantes Porque hay edulcorantes calóricos Y otros edulcorantes acalóricos Los acalóricos Los que no tienen calorías No rompen el ayuno Pero eso no quita Que si nos pasemos de dosis Con ellos Se han visto que hay edulcorantes Que aumentan las glucemias Aunque no tengan calorías Por el efecto dulce Que nosotros ya Asociamos el efecto dulce A más azúcar Entonces el efecto placebo Ahí hace un daño ¿Vale? Entonces No recomendaría Toma de edulcorantes ¿Vale? A menos que fueran estevia Que pueden mejorar la glucemia Entonces los demás No los recomendaría Durante el ayuno No porque rompan Sino porque perdemos beneficio De los edulcorantes Y de la ayuna Sobre todo Perdemos los beneficios ¿Vale? Después de ayuno intermediente ¿Cuándo meto alimentos? Cuando meto alimentos Me rugen las tripas Como sano ¿Por qué? Cuando meto alimentos A ver Normalmente Si no has comido Estás acostumbrado a comer Es normal que te ruja la barriga Por esa sensación Por esas ansias de comer Por esa hambre Pero cuando metas el alimento Te ruja Es raro realmente Normal sería antes Cuando estés pensando en comida Que te ruja Pero Que te ruja la estipa Justamente en el momento de comer Me es difícil de imaginar O sea No te sabré decir el porqué Fisiológico Que yo caiga ahora mismo No soy muy partidario Ángel De tomar Quemagrasas Con estimulantes Antes de entrenar Ni Sin estimulantes Porque antes de entrenar Pues tendrás que forzarte Y subir un poco más De pulsaciones De entrenamiento Si puedes Más que tomar Un estimulante Que puede llegar a repercutir En la recuperación de ese entrenamiento Y en las adaptaciones De tu cuerpo A ese entrenamiento Sabes Como bajando La recuperación Y los beneficios De ese entrenamiento Con lo cual Es un momento En el que no lo recomendaría Algo que recomiendes Para acidez del estómago Durante el embarazo Durante el embarazo Pues mira El jengibre Va genial Tiene muchísima evidencia Para evitar Náuseas Y acidez estomacal Sobre todo En embarazadas Y si no La glutamina O el bicarbonato sódico Son tres tops Que tiran muy bien Muy bien Dejame las preguntitas En la caja Porfa Que así las puedo leer mejor ¿A qué puede verse El que me duerman Las manos Y parte del brazo Sobre todo Cuando estoy con el móvil Pues una de dos O que tengas las manos Por En alto Por encima De la altura del corazón Y eso puede influir Obviamente Que haya menos bombeo De sangre Menos potencia De bombeo Y llegue menos sangre A que tengas Mucho frío En las extremidades Que eso El jengibre Vuelvo a hablar de él Tiene bastante Muchos beneficios En mejorar La circulación sanguínea Y la temperatura corporal Sobre todo en mujer Una falta de problemas De circulación sanguínea ¿Vale? Pero básico Te diría que Sobre todo Porque puedes tener Las manos Por encima De la línea del corazón Entonces obviamente La circulación sanguínea Va peor ahí Que cuando está Por debajo del corazón Por el simple bombeo Las válvulas de bombeo De las arterias Y de las venas O por lo que te comentaba De falta de circulación Entonces hay Jengibre El citroninamato Arginina Pues funciona muy bien A ver Saltarnos un desayuno Mientras no hagamos Un esfuerzo Muy bestia O sea Es diabético O hipotenso No le encontraría El problema Ni el peligro ¿Vale? O que este sea En un IMC Muy bajo También obviamente Merci Rami ¿Qué suplementos Recomiendas Para ayudar al sueño? Qué mal Qué cantidad Gracias siempre Por ayudarnos Pues mira Justo el que he subido hoy Que te recomendaría Una dosis Del que he subido hoy Del sleep Es muy buen suplemento Y ahí te pongo la marca Es el sleep plus De Scientific Nutrition Y ya te digo Una dosis 30 metros Antes de acostarte Ayuda Va muy bien al sueño Por la calidad De ingredientes Que tiene Magnesio 5HTP Gaba Melatonina Un combo Muy top ¿Se puede consumir Melatonina, magnesio Y gaba Para descansar mejor? Hay que dejaros algún tiempo Sí Pero como cualquier ayuda Para dormir Te diría que mejor Lo tomes durante dos meses Pero que luego Al tercer mes Puedas descansar un poquito ¿Vale? Vamos Adin Vamos 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 Que a veces se para El tío Más pesado Pero sí que se pueden tomar A ver El colágeno depende De cuál tomes Porque hay muchos colágenos Que te vienen con Azúcar O con algún endulzante Y al final son calorías Entonces Si tú tomas 20 gramos De colágeno Como son la mayoría De dosis de colágenos Hidrolizados De mala calidad Tipo de pescado Y te tomas Con su dulcorante Con su vitamina C Y te tomas unas calorías Al final El colágeno Tiene poquísima leucina Pero tiene leucina Pero a 3 gramos De leucina Ya creamos una hiperglocemia Entonces romperíamos El ayuno ahí Entonces Se podría Se podría Yo os recomiendo Que durante el ayuno Si haces un ayuno No ingieras nada Para aprovechar Los beneficios del ayuno Que sea ayuno total Bueno Ingerir agua sí Líquidos sí Pero no suplementos Ni comida Que a veces Estamos más pendientes De Esto rompe el ayuno Esto no rompe el ayuno En vez de decir Pues si hago un ayuno Voy a hacer un ayuno Total Yo cuando hago ayuno Pues infiero mucha agua Con buen pH Con buena mineralización Pero es que ni suplementos Ni nada Eso sí Mi primera comida Pues es cuando meto los suplementos Existe una opción De tomar creatina en cápsula ¿Creatina en polvo? Si es incapaz de tomarla Sí Sí que existe Sí que existe Busca alguna Con un ingrediente Lleve creatina monohidrato 100% Y ya está Sí, sí Sí que hay Hay opciones Lo que debes De tomar bastantes cápsulas Para tomarte los 5 gramos A lo mejor te has de ir a 6 o 5 cápsulas Pero sí que es esta opción Sí Sé por ejemplo Que creatina monohidrato En cápsulas Amex tiene Vale Esto ya lo he contestado antes Dosis de cúrcuma Para dolor lumbar ¿Se puede mezclar con omega 3? Sí Pero el omega 3 Lo tomaría por la noche ¿Vale? Y las dosis de cúrcuma Para dolor lumbar Si es un dolor lumbar Muy heavy Te diría que tomaras Pues de la Un liquid with cumin Este de Wader Que es el que estoy tomando ya ahora Pues que tomes Dos cápsulas Cada 6 o 8 horas Que vendría a ser El efecto similar A bueno Casi De un gramo de ibuprofeno Pero sí Los efectos secundarios De ibuprofeno ¿Vale? De la líquida Es mejorable ¿Vale? Es mejorable de la líquida De la en polvo Es polialcohol Puro Pero puro 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 y duro Entonces Si es líquido Bueno Hay mejores Pero si es en polvo Para nada Para nada Pongo máscara Oye Vale Voy a decirles Hola Hola Bueno Que añadas O demasiada O demasiada O demasiada Poco Fibra Por ejemplo Y te hidratas Y te hidratas Y te hidratas bien A ver Es que el tema De hidratación Es bastante Bastante Criticable Por así decirlo Hidratación Nos tenemos que ir Más o menos A un litro Cada 20 kilos O sea Que si tú pesas 60 kilos Tendrías que ir Al menos Entre la comida Que la comida Obviamente lleva agua La fruta La verdura Etcétera El arroz O cualquier cereal Que se hierva Entonces tendríamos que llegar Más o menos Si pesas 60 kilos Tendríamos que tomar 3 litros de agua Al día Vale Eso sería estar bien hidratado Según los últimos Consensos y estudios Entonces Que llegues a 3 litros Muy poca gente Me dice Me hidrato muy bien Me hidrato muy bien Y a lo mejor Luego se toma Un litro y medio Y eso para ellos Es hidratarse bien Para nada Para nada Vale O sea Tenerlo en cuenta Eso Esa regla Hace poco Subí uno Si no me equivoco De Lidl Puede ser O de Lidl O de Aldi Que estaban muy bien Muy bien Y la verdad Que estaba logrado Vamos a ver No tiene nada raro Si que mucho ingrediente Pero Está bien Ah bueno Porque si le tengo que comentar algo Se lo comento por aquí No hay problema Pero no No por nada en concreto Vamos Hola Vamos Vamos Recomiendo la taurina Como suplemento básico Para mitigar daño muscular Y recuperar Mejor La taurina Como recuperador Hoy lo he grabado Y como quemador Y como Para ayuda Para entrenamiento Funciona muy bien Tiene mucha evidencia Como recuperador muscular Pues quizá No sirve un suplemento Que priorizar Antes priorizaría Otros suplementos Que la taurina Priorizaría Una buena proteína Después de entrenar Un buen hidrato La creatina La taurina Tiene otros beneficios Pero no destacaría Justamente ese beneficio Bueno Si sale el potasio alto En la analítica Que lo veo por aquí Siempre que tengas El sodio bien No es problema No es problema Menos obviamente Que depende Que como esté en la analítica Pero si está un pino alterado No lo veo problema Para una mujer de 60 años ¿Cuál sería la dosis diaria De vitamina D Como suplemento? Tendría que ver tu analítica Que tengas 60 años Que tengas 15 Que tengas 50 Que tengas 30 No interfira en nada Tengo que ver tu analítica Puedes tener 60 años Estar como una niña de 30 O puedes tener 60 Y tener una edad de 80 Vamos a ver esa vitamina D En analítica Cuando la tengas analítica Te puedo decir la dosis exactamente ¿Vale? A ver que posiblemente Tengas deficiencia Porque casi todo el mundo Tiene deficiencia Más en España Por el sitio donde estamos Y la latitud que estamos Y tal Pero no puedo decirte una No puedo decirte una Dosis estándar De clavártelo ¿Sabes? ¿Qué maldad Dante? Que este viene Sin químicos Para uso diario Tengo una puntada De la marca V-E-L-E-D-A V-E-L-E-E-D-A De Enfit Que está muy bien Que no lleva cosas raras Que es Cruelty Etcétera Y tanto hay de manos Como de cuerpo Como de cara Y está muy bien ¿Eh? Mira Odín Mira, mira ¿Recomiendas descansar A tomar multivitamínicos? ¿Cuánto? Mil gracias Pues mira Yo por ejemplo Lo que hacía Es cuando me iba de vacaciones Descansaba del multivitamínico A menos que fuera un sitio Donde creo que vaya a pasar Mucho estrés Y vaya a tener mucho desgaste Si era en plan Verano de desconexión Me aprovechaba Esos dos mesecillos O ese mes De vacaciones Cuando tenía Para descansar Del multivitamínico A ver Preguntan Vitamina D Con un valor de analítica 37.50 Tomo 50.000 unidades al mes Y no hay manera De subir mi rango Claro es que 50.000 al mes Son 1.600 por día Es bajísima Porque hay que tomar Más de 2.000 por día Entonces claro Ahí puede desradicar el problema No soy nadie Pero Recomendaría tomar Dos al mes ¿Cómo sería esto? Aunque sea acumulativa Tomo una cada 15 días Y eso ya cambia Ya cambia Porque ya estás tomando Casi 3.000 unidades por día Entonces a los dos meses Haz una analítica Y a veras Cómo te ha subido seguro Entonces Para seguir tomando Para mantenerla Y seguir subiendo Pero es a lo largo Un al mes Es muy poquito Es muy poquito Vamos Odín No ladres Venga va Muy bien Muy bien A menor de a más de un año Analítica Exploración ok A menor de a hipotalámica Puede ser Tendría que analizar el caso Pero claro Pero sí Tanto puede ser Normalmente En amenorreas Si son una hipotalámica Más que aumentar la dieta Que la dieta también Hace una dieta un poco Levemente Levemente Hipercalórica Desestresar Es muy importante La cabeza es muy importante En una amenorrea Muy importante ¿Qué antioxidantes recomiendo? Quizá la cúrcuma Quizá la cúrcuma ¿Qué pienso de la mantequilla De cacahuete Del Mercadona? Se siente muy distinta Que la de Plosis Muy, muy válida Muy válida Es 100% crema de cacahuete Si es esa de la que hablas Pero muy válida Muy válida ¿Me recomiendas Andromas Como antioxidante? ¿Pero es algo caro? Recomiéndame alguno Por favor Ostras Andromas no sé lo que es Pero si quieres un antioxidante efectivo La cúrcuma El licopeno El ácido alfa-lipoico Son más económicos Y mucho más evidente El vinagre de manzana Con madre No sé lo que es madre ¿Para qué lo puedes usar? Pues para aliñar Un montón de comidas El vinagre es top Igual que el aceite de oliva Pero top Se puede tomar diariamente cúrcuma La cúrcuma que recomiendas Porque padecen síndrome de fatiga crónica Sí Sí, sí, sí Piensa que una cúrcuma ¿Quién la toma los indios? Por ejemplo Y los indios la toman casi en cada comida Cada día No hay ningún problema ¿Vale? Te diría también Para síndrome de fatiga crónica La creatina Es un suplemento espectacular Igual que la coenzima Q10 Son dos suplementos Que tienen mucha evidencia Para fatiga crónica y fibromialgia Un segundo Y Pasta de dentes que recomiendo Yo utilizo también la de Beleda La de Aloe Dent No sé cuál más utilizaba Si los tengo todos en favoritos de Enfit Y ya no me acuerdo Que las metí Varias las he metido yo personalmente Porque una de las condiciones Cuando entré en Enfit Era meter productos de todo tipo Pero saludables Tanto comida de perros Como etc Y Digo Beleda y Aloe Dent Está muy bien Igual que su productorio de Aloe Dent Es que hay alguna marca más Pero es que no la sé No, no, no cayó Muchos ruidos intestinales Después de comer ¿A qué se puede beber? Claro, es que es muy compleja esta pregunta Si son ruidos sin dolor No me preocuparía Si son ruidos con dolor En plan fermentaciones Cólicos, etc Pues ahí sí que podemos ir a dar Que hay un sobrecrecimiento bacteriano O hay algún problema Sobre todo de microbiota Pero si son sin O que has comido muy rápido O tragando aire Por ejemplo Con mucho estrés O has comido algo con gas O has bebido algo con gas Pero si no hay problema en ese sentido Que no son dolores Yo no me preocuparía Sí A menos que sean molestos Pero es que entonces Tienen que ver qué problema hay ahí ¿Vale? De nada Déficit Si cumplo mis calorías Pero no con la prote Completar las prote Aunque me pase de calorías Si cumplo mis calorías Pero no con la prote A ver Las prote Al final son Son calorías ¿Vale? Así que es verdad que Dentro de los tres macronutientes La proteína Es el que menos Se almacena como grasa ¿Vale? Entonces al ser Que menos se almacena con grasa Es el que a lo mejor También tiene Más funciones hormonales Entonces Si intenta llegar Intenta a cuadrar calorías Con las proteínas incluido Las proteínas al menos Si estás perdiendo Perdiendo peso Y le aporta suficiente proteína En plan Lo que hablaba hoy Por las historias De 1,6 A 2 Dependiendo del deporte Pero mínimo esa cantidad Te va a asegurar Que a la hora de perder peso No pierdas masa muscular Porque cuando se pierde peso Perdemos masa muscular Y grasa Pero Lo que interesa Es perder La mayor cantidad de grasa Y la menor de masa muscular ¿Vale? La verdad Que poco he leído De evidencia De decir Uff Aquí hay una evidencia De respaldo tremenda Poco he leído La verdad No te puedo Tania Dar a un veredicto Certero Tenemos uno de los motores Más importante En el campaneo externo De la escápula El trapecio superior O el serrato Piensa que el serrato Va a fijar ¿Vale? La escápula Es un fijador Y un retroescapulador Y un anteescapulador ¿Vale? Tanto anteversión Como retroversión ¿Vale? Y por ejemplo Cuando hay escapulada Se trabaja mucho el serrato Pero el serrato Es más bien Un músculo Fijador De la musculatura De los restos de músculos Igual que los rotadores Los manguitos de rotadores ¿Vale? Sobre todo los externos Los que quedan menos aversión Pero el trapecio superior Y el dorsal Que el dorsal Tiene una unión En las vértebras superiores ¿Vale? Cuando hablamos de dorsal El ancho Hace más de fijador Sobre el trapecio Sabemos que recupera Y Tiene una Una densidad Muscular brutal El trapecio Sobre todo La porción superior Es enorme Enorme Entonces Que fija la escápula Por la parte superior Más bien es el trapecio Porción superior El trapecio porción media Fija en el lateral Y trapecio porción inferior Fija la parte De abajo La parte inferior Y el serrato Fija más La parte lateral derecha O sea La parte lateral exterior Con lo cual Los dos fijarían Pero el trapecio Ahí yo creo que Hace más función Aunque no será el que más Es complicado ¿Eh? Piensa que fisio Lo estudié Hace Cuatro No, cuatro No Siete años Y licenciatea Fisio de deporta No, también Lo estudié Hace Ocho Vale Vamos a seguir Crimen tratante corporal Instituto español Como la ves Está muy bien Ahí De la gama Instituto español Hay una gama Que está muy bien Y otra gama Más low cost Que no está tan bien Pero en general Está bastante bien Está bastante bien Aquí lo más evidencia Lo más evidenciado Es sobre todo La rosa mosqueta Es lo que afuncia La mejor parte de maestría Sin buena hidratación ¿Vale? Y sobre todo Por la pérdida de peso Más prolongada Y no tan drástica Pero bueno Así no podemos hacer mucho Jugo de piel Y semilla de uvas negras Lo tomo como antioxidante Y té verde ¿Qué tal? El té verde es interesantísimo Haré un vídeo dentro de muy poco Y las uvas negras Sí que tienen resveratrol Pero tienen una dosis tan pequeñita Que a lo mejor El té verde y el cacao Le daría más caña ¿No? O el tomate De momento No hay evidencia De momento Laura pregunta ¿Ese ejercicio para escoliosis? Y tanto O sea Piensa que todo el trabajo El dorsal Trapecio Va a hacer que fijemos La espalda Que tengamos una buena postura corporal De estiramiento Y no de acortamiento De pectoral También va a influir en ello Hay Mucha importancia En la musculatura El desarrollo Sobre todo Que seamos Compensemos Tanto la parte De adelante Como la de atrás O sea Que tengamos un buen dorsal Porque también tengamos Un buen abdomen ¿No? Que no creemos Una descompensación ¿Vale? Cúrcuma en ayunas Yo prefiero Yo prefiero Con el desayuno Piensa La gúrcuma Se absorbe bien Con grasas Y en el desayuno Vamos a comer grasas Y se va a absorber más ¿Vale? Entonces intenta con el desayuno En medio de la comida De creatina ¿Qué marca de creatina Me recomiendas Para mi síndrome De fatiga urbana Y cantidad Cantidad 5 gramos Sin duda En ayunas Y ¿Qué marca? Cualquiera que sea Crea por Todas las creatinas Crea por Sin saborizantes Sin edulcorantes Sobre todo en tu caso Va a medir muy bien Y Laura Gracias a ti Tienes una Una top curcumina Barita de proteínas Recomendables Por Sandra Por ejemplo Se viene a la mente Las temas de Rau Las aretas Rau Si no Las proteicas De Procel Por ejemplo Son buena opción Y están muy ricas ¿Vale? Dice siempre Que no me da 3 a la noche Mejor Sin embargo De Procel Indica que Sí Porque Hacen recomendaciones Desgeneralizadas Pero créeme Que cuando hacen Esas recomendaciones De Procis De MyProtein De su madre No es por No quiero quedar Para nada creído Y a quien me conozca Ya sabe que no soy así Pero Créedme que nadie Ahí Que dé las recomendaciones Que tenga Más formación detrás Y más experiencia Que yo ¿Vale? Son recomendaciones generales Que se pueden dar ¿Vale? Para hacerlo más cómodo ¿Vale? Para que no tome las 3 cápsulas Por la cena Pero evidencia científica Dice lo que os digo yo En la cena En medio de la cena ¿Vale? Y creedme que No hay ninguno más freaky Que yo Y creedme Que la gente que está ahí Normalmente en esas páginas Es gente que yo formo En la universidad En su implementación deportiva Puedo decir Que soy de la gente Que más formación Tiene actualmente ahora Al menos en lengua española Y lo que os digo Os lo digo Porque he leído Muchos papers Y porque Al menos Las dos carreras El doctorado Los tres masters Y el postgrado Han sido especializados En eso O sea que vosotros Confiad De creer en mí Que yo no Yo no gano Ni pierdo nada Diciéndoles que lo tome Por la noche O lo tome Por la mañana Para nada ¿Vale? Vamos Hay preguntas chulas ¿Eh? Me cuesta tragar Las cápsulas de Omega 3 ¿Puedo morderlas Y tragarme el líquido? ¿Valdría? Sí Sí que es verdad Como se te repita El aceite de pescado Te lo digo Personalmente Por experiencia Cuando lo tome En Islandia Se te puede repetir Y puede ser muy desagradable Pero sí Sí que puedes He leído Hombre ya te digo ¿A qué viene eso Laura? Muchas gracias Laura ¿Cómo entrenar para correr? Entiendo ¿No? Lorena Lo comenté hace poquito El tema de trabajo Del glúteo De abdominales De una buena postura corporal A la hora de correr Te va a evitar muchos problemas Entonces Como consejo rápido Y que creo que puede ser efectivo Es el tema de ser progresiva Progresiva ¿Vale? Y taboada Ya lo sé Ya lo sé Pero que lo comento Para que la gente también lo sepa ¿No? El tema de decir Ostras pues Me fijo más de la posología O sea me fijo más de la posología De una página Que de ti Yo ya sé que tú eres De los veteranos Pero vamos Veteranos de años ¿Eh? Te recuerdo de años Pues niños sanos Adultos sanos Para mí es un libro top Del embarazo Con el crack Jesús Sánchez Un enemigo Y un referente ¿Se puede tomar Batido de proteínas En embarazo? Sí ¿Vale? Evitemos los edulcorantes A poder ser Sí que se puede Probablemente en dosis normales Por eso te pones Siempre que en embarazo No lo tomes O que ¿Vale? No te pases Obviamente Igual que no te pases Comiendo proteína Igual que no te pases Comiendo azúcar Pero sí Sí, sí Pero sobre todo Proteínas de suero Decentes ¿Eh? Obviamente ahí evitemos Con azúcares O evitemos Subidores de peso Etcétera Vale Entiendo que será alto En resveratrol Me parece bien Si puedes entrar En resveratrol Que es la patente De resveratrol Más efectiva Perfecto Q10 en ciclismo ¿En qué podría ayudar? Pues mira El Q10 Igual que la creatina Lo que hacen es que A la hora de la producción Del ATP Que es esa moneda energética Que tú tienes Para hacer más esfuerzo Y durar más tiempo Sobre todo en ciclismo O en ciclismo Por ejemplo Se te acaba el ATP Te fatigas Cuando se acaba el ATP Y no hay contracción muscular O cuando hay Una desregulación del calcio Igual que lo que pasa En una persona Con fatiga crónica Que tampoco tiene ese ATP Pero ella no lo produce Tú lo produces Y lo gastas Pero la persona Con fatiga crónica No lo produce En los dos casos Hay que reponer el ATP ¿Cómo se repone el ATP? Con creatina Y con enzima Q10 Entonces Que lo tengas Con enzima Q10 Y creatina Te va a ayudar A formar ese ATP Ya que tengas Desamonada energética Y tengas mayor rendimiento ¿Vale? Y sea más tarde La fatiga Vais a oír El perro grande El de siempre Que estamos pasando Por su casa Mejor proteína vegetal O whey Para mí Hombre El vegetal Piensa que vegetal Se incluye el lácteo Y se incluye el huevo Entonces claro Es lo mismo Que el whey es lácteo Pero si ponemos a comparar La whey tiene más evidencia Que la vegetal Vamos a seguir mirando Con el batido de protes Amilopectina O crema de arroz A ver Por evidencia Amilopectina Pero la crema de arroz La verdad es que Le da un saborcito Más rico ¿Vale? Hostia Esa papilla Con perdón El hostia Pero esa papilla Está rica ¿Vale? Pero Evidencia La amilopectina Se mejora hidrato de carbono ¿Vale? Vale Si es vegetal Es eso O sea Mucho mejor De suero Sobre todo Por la cantidad De la usina Que es la que va a marcar La calidad de la proteína Y el valor biológico De la proteína El valor biológico Es Es la calidad proteica Total ¿Vale? Explícame porfa Paula En qué papers hay Detrás de la tralosa Porque le doy hace mucho tiempo Pero no tiene más evidencia Que el Omega 3 Por ejemplo Hola A ver Falta evidencia Para decirte esto Falta evidencia Prefiero otros Prefiero otros Como Gluconato de calcio Antes que la betonita Para desintoxicar Si en caso Hay una intoxicación ¿Eh? Si No me gusta mucho La marca De esa Esa fitness La verdad Estoy sincero No es que sea Mi devoción No Si, si, si Hay un follón de perros Odina trae Todo el follón Es Es un liante Vale Justamente esto Ya lo he contestado Suplementos para estudiar Y posología Pues ginkgo biloba Te diría Tomarás una cápsula De ginkgo biloba Ginkgo biloba Ayuda a la concentración Ya en la memoria Y a la consolidación De la memoria Y no te recomendaría Dosis altas Normalmente Las dosis que vienen Son 200 mil gramos Y ya tienes una dosis Más que suficiente Y de creatina 5 gramos En ayunas También Solo dos suplementos Más evidenciados Para ello Sin duda Miradlo que arrastro el dedo Vamos contestando Casi todos Si me da el sol A través de la ventana No sirve para la vitamina Por ejemplo Si es la ventana del coche No Porque la ventana del coche Normalmente tienen bloqueadores De De Rayos ultravioletas Vale De la UVB Y de casa Normalmente También Porque si buscas Unos cristales en casa Aislantes de calor Vale Y de frío Suelen ser bloqueadores Entonces normalmente No Abre la ventana si puedes Nada No te preocupes Laura Me faltaría Salmón de Piscifatorio No tiene mucho omega 3 Los papers Que han salido últimamente De esto Porque si muchas veces Se dice Come salmón Come tal Come cual No es que priorice El omega 3 De esos pescados Porque al no ser en aguas frías Y no tener la alimentación Que tienen No tienen tanto omega 3 Tiene que ser de De río Salvaje Y claro El precio Te puedes dejar Un sueldo Solo en En comprar el salmón Que aporta colágeno Sirve para lesión Y articulaciones Sirve como antiinflamatorio Vale Entonces como antiinflamatorio Sirve tanto para una lesión Como para la articulación Pero tiene más evidencia La cúrcuma Con lo cual te diría Que te ahorres el dinero Y compres la cúrcuma Que te va a ser más beneficioso Pero si tiene un efecto Antiinflamatorio Muy evidenciado Vitamina D Por medio de sintetización De bombilla UVB O mediante suplementación Ostras De bombilla Aún es muy limitante La evidencia que hay Muy evidencia O sea muy limitada La evidencia Mucho Entonces te diría Que sin duda Pues Toma el sol Si puedes Móvete de día Da que el cuerpo Te dé el sol Y Y luego Si no Suplementes Antes que la bombilla Vale Este no ha contestado Ya Gracias a ti Campeona A ver Realmente No Laura No sería un suplemento Que Si que tiene beneficio Si que ayuda a la concentración Como decíamos Aunque hay suplementos Que lo demuestran más Hay Beneficio Si Pero no lo recomendaría Que te gastaras El dinero Aunque es un suplemento Que te cueste 13 euros Como suplemento top Vale No 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 Gracias Vale Esto se ha Metido ¿Qué opinas De los suplementos En concreto Los ISO Padeciendo psoriasis Es claro Es que un psoriasis Con enfermedades autoinmunes Sobre todo de piel Se suele retirar la lactosa Entonces claro La proteína ISO Tiene muy poca lactosa Pero tiene lactosa Con lo cual Priorizaría antes La proteína de huevo Tenida es una proteína De buena calidad El sabor no está tan bueno Pero está bueno Está muy bueno Hay sabores de huevo Muy buenos Pero no priorizaría Ese tipo de proteínas lácteas Creo que casi he contestado La caja Con más omega 3 Caballa Bonito Melba Pero claro También tienen metales pesados Pero no me preocuparía Por metales pesados Porque el omega 3 Ayuda a la eliminación El omega 3 Ayuda a la eliminación De los metales pesados Hostia Mirad que chulo Que chulo tío Ya está con dibujos Y estamos en noviembre Madre mía De nada hombre Me voy a decir Sí No era hora Ya te digo No será un suplemento Que destacarán mucho Habéis flipado Con las luces de la casa ¿Qué cantidad de cúrcuma Recomiendas al día? Si es en polvo Todo lo que pueda ser Que sume Que sume Sentido Si podéis añadir una comida Podéis añadir otro Pues perfecto Si no En cápsulas Con antiinflamatorio Te recomendaría 500 mil gramos Recomiendo Estatua de alubias Chitos ¿Está toda alubias blanca? Sí Y mírate Las historias Que he hecho hoy Que lo comento justamente Aquí sí Laura Que mola Mira Tengo un vídeo En Youtube Jolines Tengo un vídeo En Youtube Hablando de esto Sobre intestino irritable Colon Cron Mírate lo que tira bien Hola Al final Para que algo se haga barato Ha de tener dos cosas O mucha venta Y mucha rotación Cosa que Mercadona Tiene mucha venta Y mucha rotación Entonces puede apretar A los productores Para decir Oye Te voy a comprar Dos millones de productos En vez de doscientos Como una tienda pequeñita Tienda Pepe En vez de comprarte doscientos Te voy a comprar dos millones Rebaja menos lo máximo Al final el vendedor Si el vendedor Gana un euro Vendiendolo Vendiendo doscientas unidades Al precio que la vende A lo vende a seis euros Pues a lo mejor gana Ese euro Vendiendo cien unidades Y al final Si yo compro dos millones Pues al final gana más Teniendo menos margen Entonces al final Son márgenes y rappel Supongo Que ya te digo Hablo desde la ignorancia Para cuando una marca Como Mercadona Que tiene tantas ventas Venda tanto Y venda a ese precio Vale Un segundito Que suelto la correa de Odín 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 Venga que te quito la correa Que te quito la correa Milón Venga vamos Última pregunta Y Me voy a hacerla con mi Odín Y a seguir trabajando Hasta que sea la hora de cenar Inma un placer Pues última pregunta Vale Vale Revolucionados Fit Alex Entramiento intenso Después de ayuno 14-16 horas Hará que pierdas masa muscular A ver Cualquier entrenamiento Va a hacer que pierdas masa muscular La cosa es Pierde menos masa muscular De la que vayas a construir Vale O sea en plan Si vas a perder Pues que pierdas poquita Y que ganes mucho En ayuno Tú no tienes depósitos de proteína Entonces vas a Catabolizar más Porque tienes un Porte de BCA O de aminoácidos Tú vas a utilizar Esos aminoácidos Como energía Pero tienes esos aminoácidos En sangre Para utilizar directamente Hidratos de carbono ¿Vale? Glucógeno que tengas Grasa Y también proteína Entonces Vas a perder más masa muscular Si haces una ingesta Proteica Hidratos de carbono Antes que haciéndolo en ayunas Pues en ayunas Perderás mucha masa muscular No se te ve solo Se te oye Entonces Intentar que Que si Que hagas una ingesta De proteínas Al menos Antes de entrenar ¿Vale? Para evitarla Para evitar La máxima pérdida De masa muscular Y que no pierdas Masa muscular ¿Vale? Que no nos interesa Aunque en cualquier entreno Vas a perder masa muscular Y eso es normal Porque pierdes Para ganar Pero Hacen una ingesta Si puedes ¿Vale? Y familia Ya está Guardo como siempre El vídeo Intentaré Subirlos todos Aunque se van acumulando Y muchísimas gracias A todos Que hemos sido Entre 40 y 50 personas Y eso está Genialísimo Un besazo Y un abrazo a todos Curcuminos Y curcuminas Y un abrazo a todos